Bienvenido chicos a otro vídeo de Trap Life Hoy voy a reaccionar a un montón de canciones Porque ayer salieron una barbaridad de canciones Exactamente 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 canciones vais a tener hoy en el canal Espero, no sé a qué hora, pero sí que las vais a ir teniendo de manera, ya os digo, progresiva Hoy vamos a reaccionar en este vídeo a El Alfa, El Jefe, con Anuel, El Silenciador Aquí en el canal los filtramos que iba a sacar esta canción Y sí, la han sacado Y la verdad, no tiene mala pinta, la he escuchado, tengo que decirlo Y de primeras no me ha gustado Punto número 1, por el ritmo Punto número 2, porque El Alfa realmente hacía cosas, pues, de, digamos así, dembow Vamos a ver cómo se mezcla Anuel en este ritmo Vamos para allá Mira, dime El Alfa, lo intocable, lo iluminati Real hasta la muerte, oíte Es que no han dejado ni un segundo de descanso Quiero que ha dicho vente conmigo para que te haga millonario La verdad es que bueno, de fondo vemos un Lamborghini y un Rolls Royce El cual es el nuevo coche que también se ha comprado a Anuel Ya os digo, este videoclip tiene pinta de ser muy heavy En sentido de cañero Y bueno, la canción en sí también Vamos a seguir viéndolo porque ya os digo que tiene muy buena pinta Y ya os digo que en 25 segundos ya me he quedado loco Vamos a seguir Sí, a ver, es ritmo de embo, ¿vale? Es ritmo de embo, el cual se hizo más famoso el alfa, el jefe En la época que el dembow explotó Y bueno, el alfa se hizo bastante famoso con esto También Bad Bunny estaba de por medio y después se pasó al trap Pero bueno, dejemos de hablar de estos temas ya Y centrémosle en la canción Básicamente me está gustando Anuel ha entrado un poco ahora en este trozo Y la verdad que bueno, se ha visto bien Ha sacado rápido, digamos así, lo que tenía que decir Porque yo os digo que es que es bastante complicado Y con el rato se oye disparos de pistolas Y con silenciador, sin silenciador La verdad que te fue el poco la cabeza de esta canción Pero bueno, vamos a seguir Es que salen de fondo mujeres Salen de fondo una haciendo Antes se ha movido del culo Ya os digo yo que va a salir otro Pero luego de Me está fudiendo la cabeza Lo digo en serio, me está fudiendo la cabeza Pero bueno, vamos a seguir porque ya os digo Aún queda bastante y tiene buena pinta Ya os digo, a mí no me gusta en sí el ritmo Pero si es una canción de estas que te ponen borracho Te digo yo que la bailas sea como sea Así que bueno, vamos para allá No está mal Anuel sabe llevar el ritmo Lógico, es normal Es un cantante, es un artista Pero la verdad que me mola Anuel con ese ritmo Se me hace raro Pero a la vez me mola Porque ya os digo Anuel tiene ese toque Tiene ese toque, tiene esa voz Que mola Pero ya os digo que se me hace raro Escucharle con este ritmo Pero bueno Mola, mola mucho Vamos a seguir Yo te meto al bicho Siente hasta los ovarios Es heavy Es heavy la canción Ya os digo Es machista ¿Vale? Anuel tiene ese toque machistero No sé si se dice así Pero bueno Ya os digo Tiene ese toque machista Y la verdad que bueno No me disgusta la canción Ya os digo Ya sabéis como es esto Es que no voy a entrar en el tema Ya sabéis como van estas canciones Y ya sabéis de que tratan De meter siempre el bicho Tener coches Dinero Y bicho Y vamos a seguir Porque ya os digo Que esta canción Me está follando la cabeza Os lo digo en serio No sé como voy a reaccionar A las siguientes Por culpa de esta canción Vamos para allá Ya no queda nada chicos Ya está a punto de acabar la canción La verdad que no sé Me gustaría saber vuestra opinión Abajo en los comentarios Y os digo Siempre me gusta saber vuestra opinión De lo que pensáis de esta canción De que pensáis de todo Y ahora chicos Vamos a acabarla Ya os digo Ahora mismo Que gente Que gente De verdad Se ha acabado la canción Espero que os haya gustado lo dicho Me gustaría que pusierais Lo que pensáis En los comentarios Y todo Y nos vemos chicos En la siguiente reacción Adiós